Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos de nuevo a Seto Corsa Aquí estamos en el tramo de Onda Ribi, como ya sabéis este tramo está cerca de mi casa, me lo conozco muy bien Así que vamos a darle un poquito de caña con las Oculus a ver que tal está hecho Estéticamente todo lo que veía con pantallas lo veía muy bien, vamos a ver que tal, que sensaciones sacamos con las Oculus Vamos a probar también este coche que han actualizado hoy, no sé si estaba anteriormente, me suena que sí Pero lo han actualizado hoy en Race Department y es el Opel Manta Tendréis abajo en la descripción el enlace del coche, también tendréis lo que necesitáis hacer para tener el circuito Hay que ser beta tester de Simtrax para tener acceso al circuito Y nada, como siempre os dejaré todo abajo en la descripción Poco más que decir, vamos a escuchar un poquito el coche a ver que tal suena el bicho Madre mía el bicho, madre mía, vamos a montarnos Aquí tenemos el interior del coche, está bastante bien detallado, la verdad, está bastante simple, de la época, ¿no? Es un coche clásico de Opel, ahí las agujitas esas típicas, el reloj de Opel Los asientos también con detallitos de Opel, está muy chulo el interior de este coche, la verdad Bueno, poco más que decir, vamos a ir dándole caña Vamos a calentar aquí un poquito Y nos vamos Madre mía, empezamos fuertes A ver si conseguimos mantenernos así Agárralo, el bicho Vamos con cuidado aquí, es muy estrecho ¿Cómo va el juguete? Madre mía, aquí sí que hay que tener cuidado Vámonos No nos vamos a calentar Vamos a ir con calma, quiero explorar el tramo Madre mía Qué nervioso es el bicho Y qué poco frena, por cierto Frenamos pronto Que frena muy poquito Gira, cabrón No, como no ha girado, esta curva me gusta mucho No puede ser que la haga así Vamos a darle un poquito para atrás No vamos a buscar tiempo ni mucho menos, vamos a divertirnos simplemente Vamos ahí Suave, suave, suave para atrás Esta va a ser en primera Vamos a pararlo ya por aquí Esta hay que hacérsela, chavales Vámonos Bueno Mira, puñetero Esta zona es muy estrecha Agárralo Vámonos Perdonad que no hable mucho Pero voy medio concentrado Que no me quiero matar Cuidado aquí El cambio de rasante ese Este Lo mismo El bache Ese bache está en la realidad Es un Un baden de estos Para que bajes la velocidad Vamos Cuidado aquí Vale Frenamos aquí fuerte No, frena poquísimo el coche Bueno, ni tan mal Zona muy técnica esta Venga Vámonos Pequeñín Vamos al salto Vamos a ir con cuidado No quiero rebotar extrañamente Vamos Aquí hay que hacérsela Le damos de gancho muy pronto Demasiado pronto le hemos dado Pero la intentamos enlazar aquí Vámonos 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 Mucho cuidado aquí Vamos al salto Vale Curva de las basuras Frenamos pronto Tiramos de freno mano Frenado muy pronto aquí Pero bueno Ni tan mal Estoy viendo un puntito amarillo Que es el ratón Lo aparto de pantalla Cuidado aquí Vámonos Aquí en el rally ponen Un Una valla de Como esas de adelante Rojas Y amarillas Porque si no Vienen muy rápido aquí Y es muy peligroso Vámonos Madre mía El bicho Cómo va A ver Que aquí siempre me suelo colar En la de derechas Que viene más adelante Esta es Siempre me cuelo La salvamos Vamos Con cariño Frena bicho Frena poquísimo Vamos 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 Ay que me doy la vuelta No File 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 Vale Tengo Detrás otra valla también Aquí tenemos sitio Para dar la vuelta File, file, file Ey, 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 no me jodas, doble file, ¿no? Doble file, ¿no? Esta sección me gusta, vamos a... Pero es que primera se le queda muy corta Y segunda muy larga Pero esta... Sección podría ser divertida Bueno, segunda igual picando en braga un poquito Vamos, pequeñín Bueno, ya estamos llegando al final Última curva Prenamos aquí bien, que no me quiero caer para abajo Bueno, pues hasta aquí el tramo Está bien hecho, está muy bien hecho el tramo Hay que admitirlo Vamos aquí la vueltita Vale, vale, vale Que me mareo aquí dando vueltas Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis Like, suscribiros si no estáis suscritos Y si os gustan los coches Vamos a bajarnos del bicho Ahí está Y nada, lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis Like, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós No, 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 no Ay, no, no No... 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 No.... No...